¿Qué pasa chavales? Soy Basu y aquí estamos, nuevo vídeo para el canal, nuevo truco en Black Ops 3 Multijugador y esta vez, como estáis viendo, os traigo un auténtico trucazo para poder duplicar nuestros camuflajes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a poder copiar camuflajes de una arma que nosotros tengamos a otra sin que ella tenga el camuflaje, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un arma en oro o en diamante, lo podríamos copiar a cualquier otra, ¿vale? En mi caso voy a copiar la materia oscura, que ahora voy a enseñaros que yo ya la tengo, la vamos a copiar a un arma nueva que no tengo, ¿vale? En la FAMAS no tengo casi ningún camuflaje y le vamos a copiar la materia oscura. Aquí os estoy enseñando ahora mismo que tengo la materia oscura en la VMP, no importa qué camuflaje sea, por ejemplo, podría ser el oro, el diamante o cualquiera de los otros de multijugador o de zombies, ¿vale? Entonces, una vez ya tengamos visto, como estáis viendo ahora mismo, que tengo la materia oscura y demás, voy a enseñaros que en la FAMAS no la tengo para que veáis que el truco funciona perfectamente. Como veis, aquí no tengo casi ningún camuflaje ya que no he jugado con ella, y entonces lo que tendríamos que hacer es tirar para atrás del todo en el menú de multijugador, le daríamos a la Options y entraríamos en el armero. Ahora nos pondríamos en cualquier arma que queramos copiar el camuflaje, yo como tengo materia oscura en todas, lo voy a hacer con la Cuda, y crearíamos una variante como estáis viendo. Le ponéis cualquier nombre, confirmáis, y una vez confirmada, aquí no hacéis nada, le dais una vez al círculo y la guardáis. Ahora nos pondríamos justo encima de la variante, le damos Botón Options y la copiamos para tener dos variantes. Ahora nos iríamos a la FAMAS, o al arma que vosotros lo queréis copiar el camuflaje, y aquí como veis yo ya lo tenía hecho, borro las dos variantes y le creamos dos nuevas. Le creamos dos nuevas, le ponéis cualquier nombre y no le ponéis ningún camuflaje ni nada raro. Como veis lo guardo, aquí tiramos para atrás y una vez tenemos una, le damos al botón Options y la volvemos a copiar para tener dos. Una vez hecho esto, nos vamos a la Cuda, o al arma que queremos tener el camuflaje, o sea que queremos copiarlo, nos ponemos encima, como veis, le damos Botón Options y nos vamos a Multimedia. Una vez aquí a Multimedia, nos pondríamos justo de encima de la primera que nos sale, que es la Cuda, y tendríamos que borrar la variante. La borramos y ahora nos aparecería la FAMAS en mi caso, vosotros la arma que queráis. Le damos al botón Options, pero esta vez no borramos, le damos a que no, y ahora le daríamos una vez al círculo. Al tirar para atrás, como veis, el juego se buguea y nos aparece la Cuda donde tendríamos que tener la FAMAS. Ahora, como veis chicos, entraríamos dentro de esta variante y ya tendríamos casi el truco hecho. Nos iríamos a Camuflaje y como que el juego se ha bugueado, nos aparece que podemos coger en la materia oscura de la Cuda y guardaríamos la variante. Al guardar la variante, tiraríamos hacia atrás del todo y ahora básicamente nos iríamos a crear clase. Al entrar a crear clase, nos vamos a la FAMAS, tenemos que borrar la FAMAS, si la tenemos en una clase, la borramos, y ahora le daríamos una vez a la X y nos iríamos a coger otra vez la FAMAS para ponerle la variante. Como veis, nos vamos a la variante y aquí ya nos aparece con la materia oscura. Es un truco súper, súper fácil chicos, quizás lo he comentado un poco rápido, pero pausando el vídeo lo vais a entender súper, súper fácil. Ahora le voy a poner unos accesorios y vamos a ir al multijugador para que veáis que se guarda perfectamente. Como veis, ya estamos aquí en el multijugador. Al escoger la FAMAS la tenemos completamente con el camuflaje que le hemos copiado. En mi caso, la materia oscura que se ve muy guapa y sin tener que hacer todos los desafíos. Aparte, también quería comentaros que supongo que funciona en otras armas que no sean nuevas, que no sean de los DLCs. Por ejemplo, si tenemos en un subfusil el oro o el diamante y en un fusil de asalto no lo tenemos, yo creo que vamos a poder realizar el mismo truco. Yo no lo he podido probar porque como tengo materia oscura, tengo todos los camuflajes desbloqueados y no podría probarlo. Lo he podido probar con las armas nuevas que es las que me faltan camuflajes. Y poco más chicos, espero que os haya gustado este pedazo de truco. Recordaros que justo antes he subido también un truquito para poder probar las armas nuevas. Y poco más chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.